Hola amigos, saludos desde Hawái. Hoy les quiero platicar un poquito más acerca del aceite de sándalo, el sándalo hawaiano en específico que viene de Hawái. Doterra tiene dos tipos de sándalo, tiene el sándalo hawaiano y el sándalo de la India. Entonces este sándalo, aparte de que huele delicioso, es más dulce que el sándalo de la India. El sándalo tiene muchas propiedades que son buenas para arraigar, que son buenas para tranquilizarte. Por venir de un árbol, te ayuda a que duermas mejor, si estás acelerado te ayuda a que estés más tranquilo, te ayuda también si traes tos o congestión, te ayuda si estás batallando con enfocarte. A mí en particular me encanta usarlo también para meditar, me lo pongo aquí en medio de la frente, si necesito enfocarme o necesito estar más centrada. Otro lugar donde lo puedes poner es en la planta de los pies. Y por último, por ser madera, es muy buena para regenerar cualquier cosa que tenga que ver con tu piel o con tus células. Entonces puedes agregarle dos gotitas a tu humectante por la tarde. Aparte de que huele delicioso, te va a ayudar a dormir muy, muy rico. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y nos vemos en un pronto video de Aprende Más. Bonito día. Bye.